A poco que sigas mi trabajo en redes sociales, aquí en YouTube, el de mi hermano Roberto, nos habrás escuchado hablar más de una vez sobre FIT, CONCEP, fisioterapia integrativa y quizás te preguntes cuáles son las diferencias entre nuestra metodología y la fisioterapia clásica. Bueno, pues esto es lo que voy a explicarte en este vídeo, para que comprendas qué ofrecemos de distinto, de diferente. Soy Íñigo Junquera y este es un nuevo vídeo de Fisio Online. Porque te aseguro que son orientaciones que tienen diferencias profundas, potentes. Somos igualmente fisioterapeutas, tratamos patología del aparato locomotor, pero de una forma, con una aproximación, desde una orientación muy, muy distinta. ¿En qué aspectos? Uno, en la filosofía de base. Nosotros tenemos una filosofía, una forma de pensar y ver la salud y la enfermedad, una manera de comprender y analizar la patología y sus causas completamente diferente, como vas a ver más adelante. Tenemos unas herramientas terapéuticas que no sólo abarcan las de la fisioterapia clásica, sino que van más allá. No es que rechacemos todas esas herramientas de trabajo corporal, todas las que hay, nos parecen todas útiles, valiosas, cada una a su nivel o con su importancia, pero vamos, obviamente, mucho más allá, siempre desde esta visión, claro. También es una forma de ver la relación terapéutica distinta, de ver al paciente y cómo nos relacionamos con el paciente, cuál es nuestro papel y cuál es el papel del paciente, también diferente. Y, por último, también hay diferencias en los resultados. Bien, vamos a ver estos cuatro elementos uno a uno. Bien, a nivel de las causas, podemos ver, por un lado, que la fisioterapia integrativa es una visión holística del cuerpo humano y la patología. Cuando decimos holística, nos referimos a que consideramos al ser humano como un todo, como un todo en el que lo físico, lo fisiológico, lo emocional, lo nutricional, todos los aspectos de la vida, del estilo de vida de una persona, tienen una relación y una influencia en su salud y en las patologías y dolencias concretas y específicas que esa persona padece. No hay casualidades, no hay mala suerte, no hay elementos aislados, no hay cosas que solo suceden en un ámbito y no se relacionan con todo lo demás. Esto, este es el punto de partida, esta es nuestra filosofía, que obviamente cambia a partir de ahí todas las cosas. Entonces, consideramos que la patología nace de la vida de la persona, consideramos que la patología es la pérdida de la homeostasis. Si quieres, tengo un vídeo donde hablo de este aspecto de la homeostasis y de su importancia a la hora de considerar la salud, pero hace la idea de que es esa capacidad y tendencia y obsesión constante y permanente de cada célula del cuerpo por estar sana y porque el conjunto y el sistema estén sanos. Y en general, nuestro organismo tiende a conseguirlo. Bien, todos esos elementos relacionados con la vida, con el estilo de vida, todos esos aspectos van a influir sobre el organismo, haciendo que perdamos esa capacidad de homeostasis, que la perdamos en un órgano en concreto, que la perdamos en una articulación, en un tejido, y que ese tejido levante la mano y diga, estoy mal, me duele y requiero una atención. Porque la patología es eso, es una llamada de atención de una parte de nuestro cuerpo, pero en última instancia de nuestro ser que está expresándose en ese momento, en esa articulación, en esa viscera, en ese tejido, que ha perdido la homeostasis y que solo es la expresión, la punta de un iceberg de mal funcionamiento mucho más global. Esto nuevamente cambia profundamente las cosas. Vamos a ver el siguiente punto. En la comprensión de estas causas, de lo que consideramos las causas de la patología, la fisioterapia clásica se queda en el síntoma, los más clásicos, la más antigua. Vamos a decir que, por suerte, la fisioterapia ya tiene un recorrido de crecimientos y de ir más allá, pero como herederos de la medicina, porque la medicina sí que está aquí, y nada más que aquí, la traumatología, la reumatología, la medicina en general, está ahí, centrados en el lugar del dolor, centrados solo en la dolencia, sin hacer una relación o prácticamente ninguna con todo lo demás. La fisioterapia, por suerte, ya se ha abierto a la mecánica, que es una parte que tiene una importancia en el desarrollo de una patología del aparato locomotor, un tendón que sufre, porque hay toda una cadena muscular, una cadena articular, que están provocando que esa articulación, ese tendón, ese ligamento cartílago, ese tejido, esté sufriendo, pierda su homestasis, levante la mano y duela. Pero hay más allá. Y aquí también hay fisioterapeutas, sobre todo los que se han formado en visiones más holísticas, ya como es la de la osteopatía, que comprenden cómo todas esas cadenas musculares, todas esas influencias periféricas, tienen que ver con desequilibrios iniciales a nivel del raquis, a nivel de la columna. E incluso algunos de esos osteópatas, sí, no todos, incluyen las influencias viscerales. Pero aquí es donde, desde mi punto de vista, la mayor parte de la gente ya empieza a quedarse descolgado, porque, como mucho, hacen un abordaje de lo visceral desde la terapia manual, movilizaciones de las vísceras, que son, desde mi punto de vista, absolutamente insuficientes para regular esos problemas viscerales. ¿Por qué? Porque no atacan a las causas de esas disfunciones viscerales. Y aquí es donde empieza la verdadera diferencia de Fit Concept. Decíamos, a esa visión holística de la persona, cómo las emociones influyen en lo visceral, cómo el estrés influye en lo visceral, influye en todo el aparato locomotor, cómo la alimentación influye en lo visceral, influye en el aparato locomotor, y cómo el carácter también, nuestro carácter, como elemento que marca mucho las emociones y que marca el estrés, también va a tener una influencia poderosa en nuestra enfermedad, en nuestros desequilibrios, en nuestras patologías. Y esta es una diferencia fundamental de Fit Concept con la fisioterapia clásica, que como mucho se queda, síntoma, cadenas musculares, influencias viscerales, algunos, y a muy pocos, muy pocos, muy pocos, van a ir más allá. En cuanto a la relación terapéutica, donde también hay importantes diferencias, aquí ya vamos a decir que es más personal, tiene también más que ver con el propio individuo, porque una relación ya es relación entre individuos. Y tenemos como base, como base que intentamos transmitir a todas las personas que se forman con nosotros, la idea de que el profesional no es Dios. No tiene las soluciones, no es el profesional el que tiene la clave, el que tiene la llave, el que tiene la manija. Eso nuevamente es un error traído de la medicina, donde el médico es el todopoderoso que tiene con sus pastillas y medicamentos. Tiene la capacidad, el deber, la obligación, la responsabilidad de resolver, de solucionar la patología. Algo absolutamente erróneo en el fondo. Desde nuestro punto de vista, la responsabilidad es del paciente. Es el paciente el que tiene la llave, es el paciente el que está 24, 7, 365 durante toda su vida consigo mismo. Es el paciente el que decide todos los días qué come, es el paciente el que piensa cómo piensa, el que siente cómo siente, el que se relaciona cómo se relaciona, el que trabaja dónde y cómo trabaja, el que descansa cómo descansa, el que tiene una actividad física concreta, el que se tumba en el sofá, el que se queda en la cama, es el paciente el que toma todas esas decisiones que tienen una incidencia tan importante por su repetición y constancia sobre su salud. Y aquí un profesional no puede hacer nada más que ser un buen espejo. El profesional provee de herramientas, conciencia y le ayuda como mucho con su terapia manual. Insisto, el profesional es un espejo que con sus conocimientos comprende el desequilibrio de su paciente, comprende, trata de comprender cómo ha llegado hasta donde ha llegado, cómo esa persona ha perdido la homeostasis en esa articulación, en ese tejido, cómo esa persona ha llegado hasta donde está y trata de dirigirle, trata de orientarle, trata de ayudar con su terapia manual a que ese organismo recupere el equilibrio. Pero somos poco más que buenos, regulares o malos espejos. Claro, cuando uno ya ni siquiera parte de la idea de ser ese espejo, cuando uno ni siquiera parte de la idea de comprender a su paciente y los orígenes, las causas de su patología de una forma profunda y global, cómo va a ser un espejo de nada. Cómo mucho intentará ser como los médicos, el que cambie las cosas y que haga. Y eso nos aboca en general al fracaso o a soluciones muy superficiales, a echar tierra sobre las patologías como hace la medicina de toda la vida, ¿verdad? Esconderlas, taparlas, no mirarlas, no aprender nada. Vamos a decir que buena parte de la fisioterapia está metida en esto y, por desgracia, además está creciendo, está avanzando en esta dirección. Con respecto a las herramientas de tratamiento, pues, obviamente, si partimos de toda una cosmovisión de la patología, tenemos que disponer de unas herramientas que trabajen sobre esas causas, que trabajen sobre esos aspectos. Y esas herramientas son, para empezar, la fitoterapia, oligoelementos y otros remedios naturales. No siempre, no todas tienen una demostración científica, pero, en concreto, la fitoterapia es una auténtica ciencia. De hecho, la farmacología se basa en la fitoterapia. Así que, cuando un paciente me dice no, es que yo en eso de las hierbas no creo, la verdad que me suelo reír, y le saco el bademecum del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya, así de gordo, hierba por hierba, con todos sus principios activos, sus acciones, o sea, no hay nada que creer, no hay ningún acto de fe que realizar para aceptar que la fitoterapia tiene toda su utilidad, y es una de nuestras herramientas fundamentales que trabaja entre semana ayudando al organismo a esa regulación, a recuperar esa homeostasis. Los oligoelementos y otros remedios naturales, limpiezas, purgas, ayunos, etcétera, también van a favorecer y van a ayudar a estos procesos. Por supuesto, los cambios dietéticos, en el caso de The Fit Concept, no son grandes, no somos nutricionistas ni dietistas, no ponemos dietas concretas, no pretendemos adelgazar. En general, lo que hacemos es fundamentalmente retirar los alimentos que más están perjudicando, que más están afectando a unas vísceras en concreto. En general van a ser dietas tendentes hacia lo alcalinizante, cercanas a lo vegetariano, quitando todos esos tóxicos, esos alimentos más modernos, reduciendo el gluten, buscando si hay intolerancias en ese sentido, la leche, el azúcar. Pero, insisto, no son dietas, no ponemos dietas, como puede hacer un nutricionista, y sin embargo pueden tener en muchas patologías una importancia y una incidencia fundamental. Además, tampoco somos psicólogos ni lo pretendemos, de hecho derivamos mucho a la psicología, pero sí trabajamos con la idea de conciencia y gestión emocional. Tenemos que ayudar a la persona a comprender cuál es o cuál puede ser el conflicto emocional que subyace a su patología. Y ahí en Fit Concept es donde tenemos herramientas muy, muy, muy interesantes, porque la medicina china, de donde bebemos, nos ayuda a establecer relaciones entre los diferentes aspectos emocionales y las diferentes vísceras. Luego Fit Concept une esas vísceras con diferentes patologías del aparato locomotor, con lo cual podemos, desde una patología como la dorsalgia derecha, pensar que eso va a tener que ver con una víscera concreta, como es el hígado, y que eso va a tener que ver con unos estados emocionales específicos, como los relacionados con la ira, con la rabia, con el empuje. Nos sirve esta guía para saber dónde hay que buscar y dónde tenemos que ponerle el espejo y dónde animar al paciente a buscar esos conflictos emocionales. Insisto, luego a partir de ahí no somos psicólogos, no hacemos terapia, no nos metemos en los conflictos de la persona. Si la persona tiene ahí dificultades importantes, derivamos a un psicólogo, pero es que muchas, muchas, muchas veces solo esa toma de conciencia es brutalmente resolutiva, hace que las cosas empiecen a cambiar hasta el punto de que la persona pueda decidir ir a un psicólogo porque eso es lo que le ha movido. Y en general, en general, como herramienta terapéutica, cambios en todos los aspectos del estilo de vida. Cambios en la forma en que uno se orienta hacia el descanso, hacia el sueño, en la actividad física. Podemos ayudar a la persona a reorientar diferentes aspectos de su estilo de vida para llevarlos hacia unos más saludables que permitan a esa maravillosa homeostasis trabajar mejor para acallar los síntomas, para hacer que las cosas funcionen en un lugar en el que el síntoma y la patología ya no sean necesarias. Y, por supuesto, a nivel de los resultados también hay diferencias y las hay. Y las hay no siempre porque no solucionamos todo ni lo solucionamos siempre. Oh, por Dios, quien te diga, eso te está mintiendo y nosotros tampoco. Y Fit Concept tampoco porque además siempre va a influir brutalmente el terapeuta y su capacidad realmente para comprender tu patología, para comprender tu caso, para desentrañar las causas profundas y para saber aplicar el tratamiento adecuado. Fit Concept en sí mismo no es una herramienta que funcione, es el terapeuta, un buen terapeuta el que la hará funcionar. Eso siempre, la clave va a ser siempre la persona. Pero Fit Concept como cosmovisión y como herramienta terapéutica funciona mejor que la mayor parte de las orientaciones de fisioterapia clásica, por no decir que todas. Y seguro que hay técnicas y terapeutas de otras ramas con mejores resultados que nosotros, seguro. En el mundo hay gente muy buena o se entiende gente que tiene el don y solo te toca con un dedo porque tienen un don. Pero como cosmovisión, Fit Concept, sí que ayuda más frecuentemente, más profundamente y más sosteniblemente, que esto es muy importante, a los pacientes que la fisioterapia clásica y que la mayor parte de los fisioterapeutas clásicos. Y esto es una diferencia notable. Y además te diría, influye mucho en la persona, pero un terapeuta regular con una poderosa herramienta va a tener mejores resultados que un buen terapeuta, que una buena persona, que un buen profesional con una mala herramienta, que parta desde un mal paradigma de comprensión. Con lo cual, insisto, buscar a un profesional que trabaje con Fit Concept y tratarte con esta metodología es una buena idea. Y con esto cierro este vídeo, con esto cierro estas diferencias entre Fit Concept y fisioterapia integrativa. Ya sabes dónde puedes encontrarlo, en nuestra web fitconcept.com, donde también encontrarás nuestro libro y en nuestra red de clínicas Physioclinics. Nos vemos en próximos vídeos. Ha sido un placer. Un saludo. Te presento nuestro nuevo libro Comprendiendo tu dolor. Una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos Fit Concept. Veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes. Además, está enriquecido con 3 láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro. Encuéntralo en fitconcept.com y en formato digital en Amazon Kindle y en España también en el Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro o en tu librería más cercana.